a quienes de ustedes señoras y señores le gustan las sorpresas a mí si me gustan algunas siempre y cuando sean buenas si no son buenas que ni me las hagan porque la verdad que para qué y bueno quiero comentarles que donald trump acaba de hacer algo sorpresivo algo que no estaba entre los planes y que no era parte originalmente de su agenda económica y acaba de incluirlo y es algo que beneficiaría al pueblo estadounidense quieren ustedes saber de qué se trata exactamente es todo lo que tiene que hacer es acompañarnos a lo largo de este vídeo recuerde suscribirse si a usted le gusta el contenido de información que traemos para todos ustedes en el día a día así que señoras y señores recuerden que el debate ya quedó en el pasado y cada quien kamala harris ha seguido con sus mitis con sus con su campaña donald trump está haciendo lo mismo ya tuvo un mitin por ahí un par de mitins ha viajado los 12 no se pueden mantener quietos porque están en la carrera final y entonces trump apareció esta semana a finales de esta semana precisamente en un mitin donde dio la sorpresa de la no bueno la sorpresa de la semana me atrevería a decir yo cuantos de ustedes no les ha pasado que están trabajando y dice muchas veces te quieres quedar a hacer horas extra quieres hacer overtime y mucha de la gente dice sí 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 vamos yo me apunto porque porque el overtime normalmente se lo pagan a 1.5 veces la hora verdad es decir que si alguien le pagan 20 dólares la hora y si se queda hacer hora extra y le pagan el overtime se la pagan a 30 dólares esa hora extra entonces qué es lo que sucede hay muchas personas que cuando ya hicieron muchas horas de overtime pero cuando llega la hora de declarar los impuestos ahí como que dicen nombre para qué trabaje tanto si ahora voy a tener que pagar más de impuestos porque porque terminan cayendo en otro bracket y que entonces los hace que quedaron con ingresos más altos y ahora tienen que pagar una mayor cantidad de impuestos entonces luego el siguiente año lo que le pasa mucho y lo he visto yo porque me toca cuando doy asesorías me dicen es que yo ya no quiero volver a hacer overtime porque no me conviene me termino pagando más impuestos y en realidad lo que a mí me queda es una tontera o nada o yo no sé no me conviene es ahora me dicen ok entonces debido a toda esta situación que les acabo de comentar trump le ha estado dando vueltas a todo esto y dijo cómo puedo hacer para sacar a todos aquellos que por alguna razón algunos por razones justificadas no quieren reincorporarse a la fuerza laboral o no quieren trabajar de más en el caso de muchos que son justificados o cómo puedo hacer para sacar a todos aquellos holgazanes que no quieren hacer nada que están tirados que están viviendo nomás del gobierno sin ninguna justificación porque simplemente no le gusta trabajar cómo puedo hacer dice trump y entonces viene él y propuso en este mitin de esta al finalizar esta semana que dijo de que todas que todos aquellos ingresos que provengan de horas extras trabajadas no deben pagar impuestos así es señoras y señores lo cual a mi manera de ver me parece algo muy pero muy positivo para implementar y entonces mucha gente se lo ha aplaudido a donald trump aunque hay muchos que están tirando sarcástica mente que dicen a ver si no te roba la idea cámaras me ha tocado ver en las redes sociales sobre todo en la plataforma ex para aquellos que lo han visto no sé si se han dado cuenta entonces yo me quedo como porque es que la gente está diciendo esto también en los comentarios por lo que sucedió cuando donald trump implementó la medida de que no iba para no iba que no se pagarán impuestos sobre las propinas él lo dijo en junio y cámara harris hace como un mes o tres semanas salió también adoptando esa medida por eso el sarcasmo de toda la gente que está diciendo a ver si no te lo copia cámara harris bueno aclaramos que eso no es un punto de vista mío sino lo que se está viendo en las redes sociales porque hay muchas personas acá en los comentarios que se lo toman a nivel personal no se trata de eso se trata de informar lo que está sucediendo además vino trump y continuó también estoy anunciando que como parte de nuestros recortes de impuestos adicionales eliminaremos todos los impuestos sobre las horas extras porque porque eso incentiva más a la gente a trabajar les da mucho a las empresas es mucho más fácil conseguir trabajadores que quieran unirse a la fuerza laboral añadió entonces dijo trump dijo que cuando los trabajadores hagan más de 40 horas semanales sus horas extras quedarían libres de impuestos así que eso es el anuncio el gran anuncio la gran novedad que ha venido a compartir donald trump muy pero muy interesante entonces trump hizo la promesa de no pagar impuestos por las horas extras entonces dicen en un evento que también pareciera ser que fue poco discutido durante el debate que sostuvieron a inicios de la semana y es que la ley de normas laborales justas del año 1938 creó una semana laboral de 40 horas y normas de pago de horas extras así como el derecho a un salario mínimo y la ley estipulaba que los trabajadores amparados por la ley debían recibir al menos 1.5 veces su salario regular por las horas extras ok entonces es algo positivo dicen muchos los grandes economistas es una manera astuta de querer hacer que la gente vuelva a unirse a la fuerza laboral y que no tengan la preocupación que si le piden que se quede a trabajar overtime las horas extras no estén con aquel pendiente de que ah no pero es que de nada me sirve porque voy a terminar pagando más impuestos no se vale entonces como que después muchos dicen en realidad yo no me yo no tengo ningún beneficio entonces la medida me parece bastante cuerda bastante astuta y muy bien muy bien la verdad con esa medida este también Kamala Harris ha hecho sus cositas ha hecho sus sus cosas que ha estado dejando ver también ella ha hablado de cómo incentivar a la gente para que vuelva al trabajo ella lo que ha dicho por su parte es proporcionar un recorte de impuestos de 6 mil dólares a las familias con niños recién nacidos según su sitio web que agrega que Harris está comprometida a garantizar que nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pague más en impuestos aunque ella si no ha adoptado esto de las de que no se pague por las horas extras y seguirían pagando las personas ahí se le sacó le salió por delante Trump en una manera inteligente porque es decir hey de esta manera puedo mover a mucha gente a que busque empleo y que ya no van a decir no cuando le digan que trabajen horas extras porque van a tener la motivación de que es un dinero que les va a quedar a ellos por seguro porque imagínense después de haber usted trabajado sus 40 horas semanales y que le ofrezcan otras 8 y que tal vez ya anda cansado van a anunciar a tiempo con su familia y que de remate voy a pagar impuestos no me motiva pero ya si a esa situación le ponemos que ya no va a pagar impuestos sobre eso pues entonces sí porque es un dinerito extra que yo voy a poder llevar a mi hogar me parece muy buena la medida y para aquellos que no vieron el video también recordarles ya hubo una medida que estoy muy contento lo que fue este para ya el abuso laboral en contra de aquellos que no tienen un estatus legal pero que sí tienen un itin que declaran impuestos en los eeuu este ya no serán abusados por los empleadores y aquellos que están siendo víctimas de ello podrán incluso llegar a obtener un permiso laboral siempre y cuando lo reporten aquí compartí un video de eso de cómo esta medida sobre todo unos grupos en Los Ángeles lo han implementado y han conseguido permisos de trabajo para cientos de trabajadores ya en una medida que probablemente ya se pueda llevar a cabo en el país pero reportes oficiales indican que ha sido concretada en Los Ángeles, California así que es algo bueno para que dejen de abusar de la gente que no cuenta con un estatus legal y que son gente que verdaderamente han venido al país a proponer algo a sumarse a la mano de obra y han venido a trabajar no han venido a holgazanear estar ahí de mal así que señoras y señores esta es la nueva medida el nuevo incentivo que trae Donald Trump para todos ustedes aquellos que le quieran dar el voto a él y así que esa es la sorpresa que él dio me despido de todos ustedes que me cuidan mucho y será hasta un próximo video chao chao chao